hola qué tal amigos aquí estamos en cesar y queremos compartirles una rutina de pecho solo con mancuerna vamos a hacer cuatro ejercicios que son los mejores para el pecho para darle muy buen volumen y muy buena forma vamos a empezar con este predest con mancuerna vamos a traerlo en dos ángulos diferentes primero vamos a traerlo normal y luego en forma triangular para mucho más fibra del pecho vamos a hacerlos triangular primero hasta el hombro y sube aquí vamos a hacer cuatro series de 12 6 en forma triangular y 6 en forma normal 4 series de 12 vamos con este preso inclinado ahora vamos a hacer lo contrario vamos a empezarla en forma normal y luego en forma triangular también vamos a hacer cuatro series de 12 6 y 6 siempre va la mancuerna hacia los hombros ahora si en forma triangular tenemos cuatro series de 12 6 en forma normal y 6 en forma triangular en forma triangular un poquito más más corta para bombear mucho más el pecho darle más bombeo de sangre listo continuamos con apertura vamos a hacer que los dos los brazos queden en 90 grados y vamos a bajar un poquito más de los hombros para agarrar bien el pecho y abrirlo bien entonces vamos vamos a hacer si es el más informado aquí informado en forma de frente Ahora. Hasta ahí. Aquí en esta apertura hacemos 4 series. Hacemos las dos primeras de 12 y las dos últimas de 10. Puedes incrementarle el peso. Y culminamos con pullover. Vamos a bajar bien las caderas. Vamos a hacerlo así atravesada. Vamos a bajar las caderas bien. Y nos apoyamos en la espalda para que el pecho tienda a subir un poco más. Aquí es muy bueno que manejes la respiración. Cuando bajes trata de sostener bien el aire para que la caja torácica se abra. Sostienes y cuando ya subas sueltas el aire. ¡Suscríbete! 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 Aquí en este pullover vamos a hacer 4 series de dosis, como dije anteriormente, sosteniendo el aire, cuando vaya a bajar la mancuerna, para que así tu casa torácica se expanda mejor. Bueno y aquí terminamos esta rutina de pecho solamente con mancuernas, o sea que la mancuerna te da muy buena forma en cualquier músculo, es bueno variar, entonces espero que te suscribas y nos vemos aquí en Cesar Gin.